¡Bienvenido! Último combate, William Dallas vs Junior Moraes Brasil. Final categoría Más 2.70. Quizá debiéramos tirar los equipos para atrás de vuelta, ¿no? ¿No? ¿Los equipos para atrás de vuelta o no? ¿Quieres decir tú? ¿Ya? ¿Tiquitín? No, 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 no sé. Es que después como a una... No, no, dejémosla aquí. Después nos ordenamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay otro caso! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, vamos! ¡Listo! 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 ¡A нас,泣íla! Sinceresa... ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Aren inkorbol, disseramlo aquí! ¡Listo! ¡Interest 정도로! ¡Listo! 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 ¡Chau la sequencia! ¡Chau la sequencia! ¡Bua garoto, venga esta vuelta! ¡Felga en el rostro! ¡Felga en el rostro! ¡Esto! ¡Felga en el rostro! ¡Sepẹuse! ¡Felga en la ropa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos! ¿Vamos, vamos, Jürgen Moraes! ¡Vamos! Sete sequencia, man. ¡Ataque! ¡Vamos! Segui. Vamos, vamos, vamos. Acosta. Boa. No lobo, no lobo. No lobo. Está 0 a 0, vamos. Acosta, acosta. Acosta, acosta. Acosta. Vamos lá, vamos lá. Mantenha a pospore. Acosta, acosta. ¡Suscríbete! 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 ¡Catagonia más dos setenta! ¡Ganador en primer lugar, Junior Moraes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está de costa, está de costa.